Y aquí tenemos la sorpresa final. Una pareja en su mejor momento artístico. Han sido seleccionados para representar a Televisión Española en el próximo Festival de Eurovisión. Ustedes ya los conocen. Ustedes ya los conocen. Lo sabía y explotaba su niñez. Hasta que un día a la tarde se lo dijo. Cuídate, cuídate, cuídate. ¿Qué será de aquella piel de miel? ¿Qué será de su mirada? ¿Qué será cuando un astorio suelte, madure y partice su piel? Pero un día seducido por el aire, de la mano de la noche se marchó. Y su piel que antaño fuera piel de lujo, de rebajas de enero quedó. Le llamaban piel y ella lo sabía, lo sabía y explotaba su niñez. Hasta que un día a la tarde se lo dijo. Cuídate, cuídate, cuídate. Cuídate, cuídate. Cuídate, cuídate. Cuídate, cuídate, cuídate. Cuídate, cuídate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!